Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrostática, y el protagonista va a ser un capacitor. Las láminas de un condensador o capacitor plano están separadas un milímetro. Tienen dos metros de área y se encuentran en el vacío. Se aplica al condensador una diferencia de potencial de 10.000 voltios, calcular su capacidad, la carga en cada lámina, la intensidad de campo eléctrico entre las placas. Una de las bondades que tiene este ejercicio es que te advierte cuáles son las características que dependen pura y exclusivamente del capacitor, y cuáles otros dependen de la carga o la diferencia de potencial a la que se someta ese capacitor. Te recuerdo que tanto la carga como la diferencia de potencial son variables, dependerán de la circunstancia. En cambio, hay otras características del capacitor que sólo dependen de cómo fue construido. De hecho, la ecuación que describe la capacidad de un capacitor, que yo llamé la fórmula del constructor, dice que la capacidad es igual a épsilon 0, la permitividad del vacío, por el área dividido la distancia entre las placas. Fíjate que acá no aparece el épsilon relativo porque no hay dieléctrico entre las placas. El enunciado dice que están en el vacío. Ahí basta con hacer el reemplazo numérico, de donde la capacidad va a ser igual a 8,85 por 10 a la menos 12 faraday sobre metro, por 2 metros cuadrados dividido 10 a la menos 3 metro, o sea, un milímetro. Si haces la cuentita, eso nos da 1,77 por 10 a la menos 8 faraday, o lo que es lo mismo 17,7 nanofaraday. Ahora vamos a aplicarle los 10.000 voltios de diferencia de potencial. Entonces, para hallar la carga que se obtiene ahora, vamos a la fórmula del comportamiento eléctrico de los capacitores, que dice que la carga es igual a la capacidad por la diferencia de potencial. O sea, 1,77 por 10 a la menos 8 faraday por 10.000 voltios. Y eso nos da una carga de 1,77 por 10 a la menos 4 coulomb. O sea, 177 micro coulomb. Esa no es la carga neta. Te vuelvo a advertir, la carga neta de cualquier capacitor cargado o descargado siempre vale cero, porque siempre hay igual cantidad de cargas de un signo en una placa que del signo opuesto en la placa de enfrente. Así que este resultado que acabamos de obtener 177 micro coulomb es la carga que hay en cada placa. En una de ellas serán cargas positivas, y en la otra cargas negativas. Por último, el enunciado nos pide la intensidad de campo eléctrico entre las placas. Tenés muchas maneras de abordar esta cuestión. Para hallar el campo eléctrico seguro que lo primero que encontrás es la fórmula que te dice el campo eléctrico es igual a sigma, que es la densidad de carga, dividido epsilon cero, la permitividad del vacío. La densidad de carga es la carga por unidad de área. Tenemos las dos cosas. Por lo tanto, el campo lo podemos obtener como carga sobre área por epsilon cero. Pero área por epsilon cero, según la fórmula del constructor, es lo mismo que la capacidad por la distancia. Y la carga dividido la capacidad es la diferencia de potencial. Fijate todas las formas que tenemos para averiguar el campo eléctrico. Apliquemos la última. Sería campo igual a 10.000 voltios dividido 10 a la menos 3 metros. Y eso nos da un campo de 10 a la 7 voltios sobre metro, o lo que es lo mismo, 10 megavoltios por metro. Bien, ya que estamos acá te hago esta observación, que por ahí te cruzas con la situación y no sabes cómo resolverla. Si compras, o te dan, o te enfrentas a un capacitor real, va a tener una pinta como ésta. Fijate que en la lectura te da la capacidad, pero además te agrega una diferencia de potencial, un voltaje. ¿Qué significa ese voltaje? Es que está, tiene cierta carga y cierta diferencia de potencial. No, para nada. El capacitor te lo venden sin carga, en ninguna de las dos placas, y adquirirá el voltaje que dependerá de la conexión en la que lo pongas. Si lo pones con una pila de 10 voltios va a adquirir un potencial de 10 voltios. Es así. El voltaje máximo que ese capacitor admite, según el fabricante, y se seguirá comportando correctamente. Es un valor máximo que admite por las características de la fabricación. Si vos lo conectas a una diferencia de potencial mayor que la indicada, lo más probable es que el capacitor se queme y tengas que salir corriendo a comprar otro. Bueno, era una advertencia que tenía que hacerte en algún momento. Te agradezco la atención, y sin más que agregar para este ejercicio me despido hasta el próximo vídeo.